Y aparece el rostro de Cristo ya en la lejanía. Igual que pude haber esto en esta cara. Podría haber esto otra, pero me salió esta. Está elaborado. He vivido en intensidad de la obra. Ha sido una obra poética en mi trayectoria, como dije antes. Y ahora ustedes van a ver las secuencias de realización del cartel.